El licenciado Enrique Villarreal Macías El licenciado Javier González Monque El licenciado Héctor Quevedo Ríos El licenciado Eduardo León Medina El licenciado José Antonio Pagóres Camilla El licenciado Ingeniero José Luzano Franco El licenciado Ingeniero Roberto Moreno Razo El licenciado Ingeniero Manuel Espejo Posadas El licenciado Jesús Carvajal Cáceres El licenciado Ingeniero José Luzano Franco El licenciado René Francisco Santos Mendoza El licenciado José Martínez Berú El licenciado Doctora María Adriana Saucedo García El licenciado Médico Veterinario Jaime Mora Flores El licenciado Señor Jesús Ricardo Jordán Abú El licenciado Gilberto Meléndez Castro El licenciado Señorita Elizabeth Vega Martínez El licenciado Señor Jesús Daniel Baca Magaña Doctor Javier García Godínez Presente Doctor Luis Mancía Ochoa Psicólogo Víctor Manuel Salsido Norris Medico Veterinario Fidel Urrutia Terrazas Joel Hernández Pérez Señorita Antonia Rodríguez Sáenz Señor Héctor Ismael Gómez Cortés Señorita Alma Catalina Berumen Alatorre Ingeniero Roberto Sánchez Gómez Presente Ingeniero Héctor Murguía Lardizábar Licenciado Héctor Herrera Serrano Presente Arquitecto Librado Valenzuela Señor Horacio Salgado Antiveros Señor Pedro Gustavo Díaz Chavira Señor Antonio Guerra Jaime Presente Señorita Cecilia Miramón Ingeniero Hugo F. López Herrera Ingeniero José Romo Gamboa Arquitecta Dilia Detobar Decoradora Laura Galicia de Soto Señor Ángel Gustavo Alonso López Señor Saúl Gonzalo Ornelas Ramos Señor Jaime Almanza Vega Señor Víctor M. Cadena Pizano Licenciado Oscar Flores Sáenz Presente Licenciado Jesús Luis Villegas Navarro Licenciado Eduardo Estrada Fernández Presente Profesor Alberto Ail La Garza Presente Señor Mario Zóforo Villarreal Presente Señor José Luis Payán Señor Jesús Eduardo Encerrado Treviño Presente Señorita Carmen Sánchez Ruiz Presente Licenciado Felipe Terrazas Morales Ingeniero Federico García Rivas Presente Licenciado Gilberto García Valencia Ortiz Valencia Contador Eduardo Rivera Alvarado María de Lourdes Ortiz Villaseñor Presente Señor Carlos Acosta Diegues Señor Enrique Torres Mesa y Señorita Rebeca Guerrero Pacheco Damos inicio a esta sesión ordinaria del Honorable Consejo Universitario Vamos a proceder enseguida a dar lectura al acta de la sesión anterior Acta de la sesión del Consejo Universitario celebrada el 5 de octubre de 1779 en el Teatro del Seguro Social donde se declaró recinto universitario y se rindió el primer informe de labores del ciudadano rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Siendo las 19 horas dio principio a la sesión ordinaria del Consejo Universitario en el local que ocupa el Teatro del Seguro Social declarado recinto oficial para esta ocasión Se puso a consideración y fue aprobado por la Asamblea el orden del día propuesto con los siguientes puntos a tratar Primero, lista de presentes Segundo, informe de actividades del señor rector licenciado Enrique Villarreal Macías Tres, toma de protesta a los consejeros electos para el periodo de octubre de 1979 a octubre de 1980 Cuatro, clausura de la sesión En uso de la palabra, el suscrito secretario de este D.H. Consejo procedió a pasar listas presentes habiendo comprobado que existía el quórum legal establecido por la ley orgánica informándole el mismo al presidente para los efectos legales a que diera lugar Acto seguido procedió el señor rector licenciado Enrique Villarreal Macías y presidente de este honorario del consejo a rendir un informe de las actividades universitarias por el periodo de octubre de 1978 a octubre de 1979 desarrollando en el mismo todos los aspectos que conciernen a la vida universitaria En uso de la ley solicitada por el consejero universitario licenciado Miguel Lucero Palma manifestó su consideración a nombre de los honorables consejeros universitarios en relación con el informe que rendió el señor rector ante este H cuerpo colegiado externando su satisfacción por las actividades realizadas en beneficio de la comunidad universitaria en virtud de que tanto en lo académico como en lo administrativo se ha alcanzado un avance importante producto del esfuerzo del rector licenciado Enrique Villarreal Macías y de todos los que colaboran en la tarea universitaria Posteriormente se procedió a tomar la protesta a los nuevos consejeros universitarios electos para el periodo de octubre de 1979 a octubre de 1980 por el ciudadano presidente de este H consejo siendo felicitados por el mismo y los exhortó para que cumpliesen fielmente en el desempeño de su alto cargo como integrantes de este máximo organismo Acto seguido el presidente de este honorable consejo declaró clausurada la sesión siendo las 22 horas del mismo día Presidente del licenciado Enrique Villarreal Secretario del licenciado Gonzalo Mori Se pone a consideración de este honorable consejo el acta de la sesión anterior Conforme al orden del día vamos a proceder a entregar los nombramientos a los consejeros universitarios propietarios y suplentes por cada una de las áreas Doctor René Francisco Santos Mendoza Doctor José Martínez Berume Doctor Amadría Adriana Saucedo García Médico Ventenaria Jaime Mora Flores Jesús Ricardo Cordán Abur Doctor Meléndez Castro Señorita Elizabeth Vega Martínez Señor Jesús Daniel Baca Magaña Doctor Javier García Godínez Doctor Luis Mancilla Ochoa Psicólogo Víctor Manuel Sanchido Noris Médico Veterinario Fidel Purrutia Terrazas Señor Joel Hernández Pérez Señorita Antonia Rodríguez Sáenz Señor Héctor Ismael Gómez Cortés Señorita Alma Catalina Verumen Alatorre Ingeniero Norberto Sánchez Gómez Ingeniero Héctor Muguía Landizaba Licenciado Héctor Herrera Serrano Arquitecto Liloa Valenzuela Villa Horacio Salgado Ontiveros Señor Pedro Gustavo Díaz Chavira Señor Antonio Guerra Jaime Señor Antonio Guerra Jaime Señor Cecilia Miramón Ingeniero Hugo F. López Herrera Ingeniero José Romo Gamboa Arquitecto Dilia P. Tobar Decoradora Laura Galicia de Soto Señor Ángel Gustavo Alonso López Señor Saúl Gonzalo Orneras Ramos Jaime Almanza Vega Señor Víctor Karina Pizano Señor Licenciado Oscar Flores Sáenz Señor Licenciado Jesús Luis Villegas Navarro Licenciado Eduardo Estrada Fernández Profesora Berta Hilda Garza Señor Mayor Tóforo Villarreal Señor José Luis Payán Señor Jesús Eduardo Encerrado Plumino Señor Carmen Sánchez Ruiz Señor Ingeniero Federico García Rivas Señor Coltador Eduardo Rivero Alvarado Señor María Lourdes Ortiz Rillas Señor Señor Carlos Acosta Díez Señor Enrique Torres Mesa Señor Rebeca Guerrero Pacheco Quisiera hacer una aclaración con relación a los encombramientos que acaban de recibir Como ustedes tienen conocimiento El ciudadano rector y presidente de este honorable consejo Se encuentra ausente y es el motivo por el cual no fue firmado por él Pero voy a suplicarle a los directores del instituto No sean el conducto para que en cuanto esté presente el ciudadano rector Sean firmados debidamente los nombramientos que acaban de ser entregados No habiendo otro punto que tratar en el orden del día de esta sesión ordinaria Damos por terminada la misma y agradezco profundamente su asistencia Muchas gracias Gracias